pero podrían volverse a dar otras tomas en esa carretera. Denny, puntual ahí en esa zona. Muy bien, Don Eduardo, buenos días. Rápidamente le informo, ambos carriles del Boulevard Fuerzas Armadas, los que vienen del norte, los que van hacia el norte, ya está habilitado completamente este sector. Hay todavía algunas especies de llantas que todavía están quemadas, pero lo haría igual piedras al otro sector, pero ya está habilitado completamente ambos carriles de los que conducen al norte y los que vienen de ese sector hacia Tegucigalpa. Bien, habilitado entonces ya tramo carretero hacia el norte del país.